El constructivismo en el proceso de secularización, cómo desde la escuela nos quitan la fe. Y no solamente es la escuela, hay otros ámbitos también relevantes. Y para que nos comparta su saber sobre este tema en particular, tenemos a un invitado especialísimo, al doctor Manuel Ocampo Ponce, a quien doy la bienvenida y lo unimos a esta transmisión. Y aquí está con nosotros, doctor Manuel Ocampo. ¿Cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches. Mucho gusto, muy contento de estar aquí con ustedes, de haber sido invitado a este espacio. En realidad, bueno, pues tengo mucha ilusión de poder compartir estas ideas que espero les sirvan, que puedan ser de utilidad para todos. Muchas gracias. Así será, al contrario. Gracias a usted por su tiempo, por su disposición para compartir con nosotros. Permítame, quiero compartir con nuestro auditorio una breve semblanza de parte de usted, porque, amigos, estamos ante una persona, lo juzgarán ustedes, de un alto nivel académico e intelectual. El doctor Manuel Ocampo Ponce es cirujano dentista por la Universidad Latinoamericana, licenciado en filosofía por la Universidad de La Salle, maestro en humanidades y doctor en filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México en colaboración científica con la, lo voy a tratar, mi francés no es bueno, con la Fundación de la Universidad de la Universidad de la Universidad de México en colaboración científica con la Fundación de Filosofía Neolémic de Atenas. Maestro en Bioética por el Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética, es también doctor en Filosofía y Letras por la Universidad Anáhuac del Sur y cuenta con un postdoctorado en Filosofía por el Centro Universitario de la Ciudad de México. Además de estudios de teología en la Universidad Lasalle y el Instituto Sapiencia. Es vicepresidente asociado vitalicio y ha sido presidente de la Sociedad Mexicana de Filosofía, fundada por José Vasconcelos, presidente de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino de México, miembro correspondiente de la Academia Pontificia de Santo Tomás de Aquino. Académico de número en la Academia Española de Ciencias, Artes y Letras correspondiente a la Real Español, director general de la Academia Internacional Tomás de Aquino, profesor extraordinario de la Universidad Fasta Mar de Plata, Argentina. Ha sido fundador y director de la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac del Sur, fundador y director de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Simón Bolívar y vicerector académico de la Universidad Simón Bolívar. Actualmente es profesor investigador en el Instituto de Humanidades de la Universidad Panamericana y director general del Centro de Estudios e Investigaciones de Bioética CEIP. Participa en diversos medios de comunicación nacionales e internacionales, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores, columnista del periódico Excelsior en temas de ética médica. Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales y es autor de siete libros y más de 100 artículos publicados en revistas científicas especializadas y portales de Europa, Estados Unidos e Hispanoamérica. Ha sido profesor de licenciatura y posgrado en diferentes universidades, entre las que destacan la UNAM, el ITAM, el TEC o ITES, la Universidad Anáhuac y la Universidad Panamericana. Ha dado numerosas conferencias en México y el extranjero y pues tengo aquí todavía más sobre su semblanza en cuanto a artículos científicos y revistas, como por supuesto los nombres de sus obras. Bueno, es solo una semblanza y ciertamente como pueden ustedes constatar, impresionante. Así que bueno, pues doctor, bienvenido por primera vez a este espacio, su casa, Cisne Radio y Televisión. Gracias por aceptar nuevamente. Y bueno, qué tema, qué tema, doctor, porque pues hoy somos testigos ante nuestros ojos de ese proceso de secularización. Tal vez valdría la pena comenzar explicando brevemente a qué nos referimos con ello, ¿verdad? Y después, por favor, adelante, dispuestos, listos para escuchar con toda atención lo que quiera compartir con nosotros. Bueno, pues muchas gracias por la generosa presentación, Jaime, y por la invitación también. Y también por la atención a todos los que nos van a escuchar el día de hoy. Oye, efectivamente, pues para no perder más tiempo, porque el tema es muy, un tema larguísimo, muy extenso. Y entonces, bueno, yo quisiera empezar, ¿no? Como me ha pedido Jaime, muy amablemente, explicando qué es esto del proceso de secularización. Porque nosotros escuchamos constantemente, ¿no? Que el proceso de secularización, el secularismo. Pero, ¿qué es la secularización? ¿Qué es el secularismo? Bueno, pues el secularismo o el proceso de secularización es el proceso de conversión. Fíjense, de conversión al mundo que la iglesia ha iniciado desde hace mucho tiempo. Es decir, es que la iglesia se convierte al mundo. En lugar de que la iglesia convierta al mundo, la iglesia se hace al mundo. Pero al mundo no entendido como producto de la creación, sino al mundo en el sentido de el mundo que se ha revelado contra Dios. El mundo del pecado, ¿sí? Entonces, el tema, pues obviamente es un tema delicado, es un tema fuerte. Porque, pues, ¿cómo está eso, no? Que el doctor nos dice que la iglesia se ha estado durante mucho tiempo convirtiendo al mundo. En lugar de venir a convertir al mundo hacia Dios. Bueno, pues eso precisamente significa el término secularismo o proceso de secularización, que viene incluso de seculum, el mundo, pero considerado como opuesto al cielo. Eso es lo que es el mundo. El mundo es considerado como opuesto al cielo. Y entonces, bueno, pues en términos así muy sencillos y muy claros, pues eso significa el proceso de secularización. Ahora, aquí también tenemos otro término, ¿no? Que es el término del constructivismo, decía ahí, ¿no? El tema. ¿Qué es el constructivismo? Bueno, pues el constructivismo en el proceso de secularización es que a este proceso han estado abonando o ayudando muchas cosas, ¿no? Muchos elementos, muchos, ha sido todo un proceso muy complejo que no solo se ha dado dentro de la iglesia que se va convirtiendo al mundo, sino también fuera de la iglesia. O sea que dentro y fuera, el mundo, todo el hombre, el hombre con su libertad y las instituciones se van haciendo al mundo como lo opuesto al cielo. Es decir, se han ido mundanizando fuera de la iglesia y dentro de la iglesia. Pero, ¿qué es uno de los elementos más importantes? Y fíjense que es un elemento que yo me he dado cuenta en la trayectoria que llevo como profesor universitario, que poco se dan cuenta las personas que están al frente de las instituciones educativas, ¿no? De los ministerios de educación, de las secretarias de educación. Pocos se dan cuenta. Y esto es el constructivismo, que es el otro término que hay que aplicar aquí. El constructivismo aparece como la panacea, ¿no? Como una corriente o las corrientes de la construcción que, pues, lo que hacen es revolucionar la educación, ¿no? Para resolver los problemas que había tenido o que había venido dejando rezagada la educación a nivel mundial. Porque esto es un movimiento que, pues, empieza principalmente en Occidente, pero que ahora, como todo está globalizado, se extiende a todo el mundo, ¿no? Entonces, las corrientes de la construcción que entran en la educación a través de la pedagogía constructivista, pues, son estas que nos hablan, ya seguramente ustedes recordarán o habrán oído, quizás cuando están con sus hijos estudiando, tanto los de primaria, desde preescolar, primaria, secundaria, preparatoria, todos, absolutamente todos, van hablando, ¿no? Que la educación por competencias, ¿no? Que la educación centrada en el alumno, la educación de autogestión, ¿no? Que el alumno se autogestiona, la persona. Bueno, pues, estas corrientes de la construcción son corrientes de tipo filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, etcétera, ¿sí? Van hacia la ciencia, o sea, abarcan todas estas corrientes de la construcción. Y se difunden a través de los sistemas educativos prácticamente en todo el mundo. Son incuestionables. O sea, ahorita, el que dice que, el que cuestiona esto es como que, qué barbaridad, porque esta es la panacea que ha venido a resolver el problema educativo, que ha cambiado la educación tradicional, ¿no? Que era una educación centrada en todo menos en el alumno, a que ahora la educación esté centrada en el alumno, para que el alumno, pues, pueda desarrollarse, etcétera, ¿no? Bueno, pero en realidad, pues, esto hay que ver, ¿no? Hay que, qué es lo que hay detrás de esto. Bueno, pues, de esto, en el caso... Es que suena muy bien y vende muy bien, ¿verdad? Sí, claro, vende muy bien porque, pues, es una educación centrada en el alumno, ya no en el profesor, ya no en las instituciones, ¿no? Es una educación en donde el alumno va a tener una autogestión, va a poderse desarrollar, ¿no? Sus competencias, va a ser más competente, más competitivo, habilidades, actitudes, aptitudes, todo eso es lo que va a lograr, ¿no? Pero, ¿qué es lo que está de fondo? Bueno, pues, en el fondo de esto es lo que en filosofía conocemos, y no quiero que se asusten con los términos, como el viejo idealismo, ¿sí? El viejo idealismo que lo que hace es priorizar el sujeto, poner el sujeto, o sea, a la persona, por encima de la realidad. Es decir, darle prioridad al sujeto a costa de algo muy grave, la negación implícita de la verdad, es decir, de una verdad objetiva que el hombre pueda o sea capaz de conocer. Y entonces esto ya nace muerto, ¿no? Ya nace mal, ¿por qué? Porque aunque todo esto se oiga muy bonito, si partimos del viejo idealismo en el que se considera que la inteligencia humana, la inteligencia humana, no es capaz de conocer la realidad objetiva independiente y fuera del sujeto suficientemente, pues, ¿a dónde nos va a conducir necesariamente este sistema educativo? Pues, al relativismo no seológico, o sea, del conocimiento, y luego con este, al relativismo moral, ¿sí? Esto es como un giro coperniciano que intenta romper con los viejos paradigmas, pero en realidad, pues, el problema es este que les estoy diciendo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los recursos que utiliza para esto? Bueno, pues, una gran cantidad de recursos didácticos, tecnológicos, muy vanguardistas, ¿no? Que la inteligencia artificial, las nuevas tecnologías, incluso la neurociencia, o sea, hecha mano de muchísimos recursos, todos muy vanguardistas, según ellos, para resolver el problema de la educación. Y de este modo, pues, durante décadas se ha venido generalizando esto, ¿no? ¿Qué será? Desde los noventas, ¿no? En universidades, centros de investigación, centros de educación pública, privada, y también en centros de formación cristiana, es decir, en los seminarios también, y en las parroquias, en los centros de formación o de educación, porque es algo que ha venido como un tsunami entrando a todos lados, y es de este modo como también abona al proceso de secularización, no solo desde fuera, ¿no? Que el mundo se va convirtiendo más cada vez al mundo, como entendido, como algo opuesto al cielo, sino que la misma iglesia se va convirtiendo al mundo, ¿no? Y el problema es que esta pedagogía, esta sociología, esta psicología, ¿no? Estas filosofías o ideologías, lo que hacen es recoger o integrar todo el problema de la modernidad, ¿sí? Yo sé que hay palabras que no todos van a entender aquí, pero que son importantes que yo diga porque, fíjense, integra el nominalismo del siglo XIV, de un autor que se llamaba Guillermo de Ockham, integra el racionalismo de Descartes del siglo XVII, el idealismo kantiano del siglo XVIII, sobre todo a Hegel, Feuerbach y Marx en el siglo XIX, integra la filosofía del lenguaje, la filosofía analítica, el pragmatismo o el utilitarismo, y luego la fenomenología, bueno, no se asusten con estas palabras, ¿no? Todo esto se puede resumir en que integra en un todo todos los errores de la modernidad que tienen en común una cosa, que la mente humana no es capaz de conocer suficientemente una realidad objetiva fuera del sujeto, de la persona que conoce, y por lo tanto tiene que construir su conocimiento, ¿no? Construir la verdad. Y esta verdad la construye en base a sus propias experiencias, como individualmente, pero también intersubjetivamente, a través del diálogo y de recursos como esto del aprendizaje colaborativo y todas estas cuestiones que nos enseñan ahora, porque no hay otra forma de que el hombre alcance cierta objetividad más que tratando de llegar a acuerdos que solo son válidos en el contexto en donde acuerdan los que están dialogando y durante el tiempo, en el contexto histórico, en el que a esas personas les es útil, porque en esta perspectiva no hay verdadero ni falso, porque no hay una verdad objetiva que conocemos, no hay bueno ni malo, ¿sí? Algo es verdadero si te funciona en un contexto o si le funciona a un grupo, o es falso si no le funciona. Y así encontramos que en un grupo puede estar muy, funcionar muy bien, aceptar el aborto, la eutanasia, la perspectiva de género, ¿no? Y en otro grupo, si simplemente no funciona esto, bueno, no pasa nada, porque eso no es vigente más que en ese grupo y durante un determinado momento. Es así como estamos pasando ya de la dictadura del relativismo que el Papa Benedicto XVI ya nos había anunciado a la tiranía del error. Ahora yo le llamo la tiranía del error porque ahora ya no se puede decir la verdad porque en ese momento eres perseguido, ¿no? Doctor, sí, sí, es que lo que ha dicho es importantísimo. Bueno, ahora se considera como intolerante aquel que dice la verdad, ¿no? Así es. Y sobre el activismo, que va en el orden de las ideas, también en el orden de la moral, se justifican todo tipo de errores y aberraciones, ¿correcto? Así es. Y esto, pues, fíjense, les digo, en centros de formación de todo tipo, desde preescolar empieza, fuera de la iglesia, en instituciones públicas, en instituciones privadas y aún dentro de la iglesia, lo cual detona terriblemente el proceso de secularización. Por lo menos en las últimas cuatro décadas, esto se ha logrado posicionar de una manera tremenda al punto de que ahora ya vemos que estos modelos y estos mecanismos, ¿no? Que además utilizan la inteligencia emocional, la inteligencia artificial, ¿no? Todos estos recursos vanguardistas de las nuevas tecnologías, pues tienen modelos que impactan en la percepción de la realidad de las personas, nos van cambiando la percepción y acaban por tener una repercusión en la convivencia familiar, o sea, de lo que es la familia, social, política y cultural, ¿sí? Entonces, ¿qué? Pero bueno, todo esto, ¿cómo entra? Bueno, pues vamos teniendo autores que van siendo como los protagonistas de este paradigma, de este nuevo modelo educativo, uno de los cuales es Jean Piaget y que está, que es muy conocido, muy reconocido, de mucha moda. Yo creo que cualquiera, ha escuchado casi cualquiera el nombre de Jean Piaget, ¿no? Hasta encontramos muchas escuelas que llevan ese nombre de Jean Piaget, pero el problema es que Jean Piaget, pues es un psicólogo materialista, ¿no? En donde que todo lo reduce a la biología, ¿sí? Niega completamente, es alérgico, él mismo lo dice explícitamente en sus obras, él dice con sus propias palabras que es alérgico a la filosofía, sobre todo a la metafísica, la ontología. Y entonces, ¿qué hace? Pues hace una biología del conocimiento, nos concibe como si fuéramos animales evolucionados que no traspasamos el orden material, el orden animal, ¿sí? Y entonces, bueno, pues esto es muy grave porque esta postura va coincidiendo poco a poco con la postura, con el materialismo dialéctico que en nuestras palabras es el marxismo o el comunismo y el socialismo, ¿sí? Entonces, es así como a través de este autor y de otros autores se va posicionando lo que se llama la filosofía y la teología de la liberación, que yo no sé si han oído ustedes hablar de ella, ¿no? La teología y la filosofía de la liberación, así en términos de peras y manzanas, pues es entender la tradición y el evangelio, es decir, la doctrina cristiana, bajo los ojos de Marx, un filósofo ateo, ¿no? Que negó la existencia de Dios y que promovió el comunismo, ¿sí? Entonces, estas ideas van entrando a la iglesia a través de estos autores, ¿no? De Feuerbach, de Marx, de Engels que a través de Piaget, o sea, recogidos por Piaget y por todos los ideólogos de las teorías de la construcción se van metiendo en seminarios, en centros de formación cristiana y entonces, ¿qué pasa? Van quitando todo lo divino, todo, van desautorizando el magisterio de la iglesia católica, van negando las principales verdades de fe, ¿no? Las van reduciendo a mitos y acaba por ser una teología que es sin Dios, ¿sí? Eso es lo que acaba, ¿sí? Que pretende también desinstitucionalizar a la iglesia, democratizarla, ¿no? Porque además, si ustedes lo ven, Marx siempre lo que busca es la lucha de los opuestos, opone todo, ¿no? Los niños a los adultos, ¿no? Los hombres a las mujeres, ¿no? La tesis y la antítesis, el proletariado, la burguesía y el proletariado, ¿no? Los pobres y los ricos, los jóvenes y los viejos, todo lo va oponiendo, es una, es una, los hombres con las mujeres, el feminismo, todo esto tiene la misma raíz, una raíz de opuestos, de contrarios, lo que busca es desinstitucionalizar todo, democratizar la iglesia y promover un colectivismo, pero sin Dios, sin Dios, porque Dios, al igual que toda la realidad, acaba por ser la familia, la maternidad, todo un constructo social, algo que construye las personas, ¿no? Que cada quien construye su pensamiento, pero que en realidad, pues no podemos saber qué es. Doctor, incluso, perdón, un momento, le interrumpo, la dictadura de la democracia, yo lo digo así, porque, pues la verdad es lo que el pueblo diga, ¿no? El pueblo bueno decide, y es el que tiene la verdad, qué terribles errores, hasta ese grado llegamos, ¿no crees? Así es, hemos llegado a unos errores tremendos, y alguien podría estarse preguntando, de los que nos están escuchando, ¿y cómo es posible que hayamos llegado hasta allá, que ellos se haya metido así, ¿no? Bueno, pues nosotros tenemos muchos documentos en la iglesia, en donde los papas, nos estuvieron alertando de este problema, ¿no? Uno de ellos es la Eterna y Patris, una encíclica, que yo les aconsejo mucho, que la lean, ¿no? En donde ya el papa León XIII nos advertía, que había, no el problema del constructivismo, pero sí las ideologías de la modernidad, que iban a desembocar en el relativismo, en la destrucción de la doctrina cristiana, no se diga la carta encíclica Pachendi del papa Pio X, ¿no? Sobre las doctrinas modernistas que él sacó ya en el siglo XX, el 8 de septiembre de 1907, fíjense, es esta carta encíclica Pachendi, y en donde, bueno, él también alerta, incluso promueve un juramento antimodernista para, para, pues, no dejarse llevar por estas, estas ideologías de la modernidad, estas filosofías, el racionalismo, sobre todo el idealismo, el, el, el materialismo, el empirismo, el pragmatismo, el utilitarismo, pero también Pablo VI, el papa Pablo VI, ¿no? Del veintinueve de junio de 1972, fíjense ya, en la solemnidad de San Pedro y San Pablo, acaba mencionando que el humo de Santanás se ha infiltrado en la iglesia, y acaba diciendo, pues, que es muy lamentable, ¿no? Que, pues, se haya promovido tanta confusión al interior de la iglesia, ¿no? Fíjense, esto estamos hablando de 1972, y luego ya, pues, se va desarrollando, ¿no? De la Eterna Patria es en 1879, el 4 de agosto de 1879, y es así como esto que nos anunciaron en 1879, y en 1900, a principios de los 1900 hasta los 1970, pues, nos va, se va, va a ir, ha ido poniendo los, los cimientos de lo que ahora se ha dado a llamar la era post cristiana, no sé si han escuchado que ya no estamos en la era cristiana, antes era antes de Cristo, después de Cristo, y ahora ya hay quienes proponen el término de era post cristiana, y esta era post cristiana es precisa, es muy triste, ¿no? Para nosotros los cristianos escuchar esto y demasiado fuerte, pero, pues, todos los papas nos los vinieron alertando, nos vinieron advirtiendo, ya veíamos, León XIII, Pío X, Pablo VI, luego también tenemos a Benedicto XVI, el 18 de abril de 2005, ¿no? la dictadura del relativismo, hablaba de eso, también él, incluso llegó a decir que, si seguíamos así, la iglesia iba a terminar en catacumbas, ¿no? En pequeños grupos, los grupúsculos pequeños, muy perseguidos, cosas muy fuertes, dijo el Papa Benedicto XVI, y, pues, ahora vemos cómo todo está esto perfectamente orquestado, difundido y demás. El tema es como para que nos estemos aquí hasta la parucía, pero yo no quiero abusar del tiempo de Jaime, si hay más tiempo puedo extenderme un poquito más. Y todavía, sí, unos cinco, diez minutos más. Este tema es importantísimo y apasionante, por favor, doctor, seguimos escuchando con mucho interés. Muy bien. Entonces, esta dictadura del relativismo que nos decía Benedicto XVI, pues, ahora ya se ha convertido en la, como decíamos, en la tirenía del error, ¿no? En donde lo bueno, lo verdadero, ahora lo falso se presenta como verdadero, lo malo se presenta como bueno, y el que propone la verdad y el bien, pues, es perseguido como si fuera malo y como si fuera mentiroso, como si fuera un mentiroso y un mal, y un malvado, ¿no? Y esto es porque a partir de estas ideas de la modernidad, pues, también se desarrollaron esas filosofías, pero sobre todo esas teologías que entraron por todas partes, teologías sin Dios. Fíjense qué raro, teologías sin Dios, además de un falso progresismo ecumenista, ¿sí? De que como si ya llegamos al punto de que cualquier cosa es igual, no todas las religiones son iguales, ese es un falso ecumenismo que ni siquiera es ecumenismo, porque el ecumenismo no es lo mismo que el diálogo interreligioso, hay una confusión de todo, y total que, bueno, pues lo que se busca con esto, además de que el hombre se aleje de Dios, es que se destruya la naturaleza jerárquica de la iglesia, y que se promueva una iglesia no jerárquica, transversal, democrática, pues, a la manera del marxismo, ¿sí? Del comunismo, de la dialéctica materialista, ¿sí? Entonces, bueno, pues, sin embargo, nosotros tenemos como cristianos, la, el llamado, ¿verdad? La, la, la necesidad de, pues, de hablar y no callar, ya San Pablo decía, ¿no? Habla y no calles, no tengas miedo, también San, San Juan Pablo II lo decía, no tengan miedo, pero ya se lo había dicho, ¿no? Ya la Sagrada Escritura dice, le decía San Pablo en aquella visión que tuvo en un sueño, ¿no? No temas, habla y no calles, ¿por qué? Porque nosotros estamos obligados a hablar cuando, cuando debemos hacerlo, ¿no? No ser imprudentes, pero sí cuando debemos hacer. Y ahorita hay una, pues, una necesidad muy grande, pues, de ser valientes y de decir las cosas con respeto, con cariño, ¿no? Sin, sin querer ofender a nadie, absolutamente, pero sí siendo muy claros de por qué, en dónde están estos errores que se nos presentan ahora como, como pedagogías, como sistemas educativos tan innovadores, tan benéficos, ¿no? Donde, como cada alumno es diferente, las metodologías se van a adaptar a su forma de ser. Sí, pero ¿de qué sirve todo esto? Si en el fondo el alumno no, no acepta el sistema una verdad objetiva que sea alcanzable suficientemente por la razón humana, sino que esa realidad será, ha de ser construida por el hombre. pues, es ponernos en el lugar de Dios y eso es lo que de fondo, ¿verdad? Pues, desvirtúa completamente todo el sistema, ¿no? Entonces, bueno, pues, es muy triste, ¿verdad? Porque este proceso de secularización, que es un proceso tan complejo, pues, también ya, ¿verdad? Nos había dicho desde San Pablo, que, que es, pues, el espíritu del mundo, que está conducido, ¿por quién creen ustedes que puede estar conducido? Pues, por el demonio, y ahí llegamos a la otra parte de este, el título de este programa, ¿no? Porque al final, pues, el mismo San Pablo nos dice que el espíritu del mundo está conducido por el demonio, ¿sí? Y que opone este espíritu al espíritu de Dios. Esto lo pueden encontrar en la primera de Corintos 2, en el número 12, aquí yo apunté, que estoy viendo aquí un acordeoncito en donde apunté eso, para que yo no les pudiera decir, ¿no? Y sin embargo, Dios ha vencido al demonio, sí, también lo dice el mismo texto. Pero, bueno, mientras estamos aquí en la tierra, porque ya ven que la iglesia es algo muy grande, la iglesia peregrinante, los que, perdón, sí, peregrinante o terrena, los que estamos aquí, la iglesia purgante, los que están en el purgatorio, y la iglesia triunfante en el cielo. No nada más somos los que estamos aquí, pero los que todavía nos encontramos aquí, que somos todos los bautizados, pues estamos en una batalla, ¿no? Y esta batalla, a pesar que ya Cristo venció con su encarnación, pasión, muerte y resurrección, pues tenemos, ¿verdad?, que esperar el triunfo definitivo. Y mientras tanto, pues ya San Agustín también nos había dado una obra bien bonita que yo les recomiendo mucho, que se llama Las Dos Ciudades, ¿no? Donde dice que aquí, en el mundo, conviven dos ciudades. Una es la ciudad de Dios, y otra la ciudad del diablo, ¿sí? del demonio. Entonces, bueno, esta ciudad diabólica absolutiza el espíritu del mundo, y, pues, es algo terrible, ¿no? Porque, porque se opone a nuestra verdadera vocación, que somos, que nosotros estamos en el mundo, pero no somos del mundo, ¿sí? Como también lo dicen, lo han dicho, discursos, ¿no? Muy bonitos que tenemos en la iglesia católica. Entonces, bueno, hoy más que nunca hay que ser conscientes de que nada puede ser más opuesto al espíritu de Cristo que este agnosticismo. Es decir, estas, estas, estas sistemas que niegan la capacidad de la mente humana para conocer la realidad, y que se concretan en estas teorías de la construcción. A mí me da mucha pena porque incluso en instituciones, en universidades de inspiración cristiana, católicas, ¿no? En las grandes universidades europeas, se promueve ya el constructivismo como si fuera realmente la panacea. Pero esto no puede ser compatible con Cristo porque, pues, este inmanentismo, y sobre todo el hegeliano, este de Marx y todo, pues lo que hace es ser la expresión filosófica, y teológica más erudita y más sistematizada del espíritu del mundo, ¿sí? Que ya Hegel había definido como una sustancia infinita, pero que en realidad no trasciende al mundo, ¿sí? Es lo que conocemos nosotros como inmanentismo. Realmente todo queda en el sujeto, y pues acaba por querer ocupar el lugar de Dios, el hombre. ¿Cómo qué? Como construcción del conocimiento, como constructor del conocimiento, como constructor de su propia realidad, ¿no? Tanto individualmente como colectivamente. Y pues así es como vemos que han ido saliendo, comprometiéndose la ley natural, ¿no? El derecho natural. Todo se pone en tela de juicio, no nada más fuera de la iglesia, sino incluso dentro de la misma iglesia, ¿no? Estamos teniendo grupos en donde, pues ya se ponen en la mesa asuntos y cuestiones que no son cuestionables, ¿no? Cuestiones que no se podrían ni siquiera cuestionar, porque pertenecen a la doctrina del magisterio de la iglesia infalible, y que ahora se ponen, ¿no? En un sínodo, en diferentes foros, se cuestiona, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto es muy triste, ¿no? Muy grave, porque además en los centros educativos, pues es en donde más se ha podido lograr posicionar todo este pensamiento, ¿no? Toda esta ideología tan terrible. Entonces, bueno, ya el papa había, los papas habían condenado los sistemas, tanto el capitalismo como el comunismo, los dos, ¿no? Tanto en la prerum novarum, en las centésimos anos, y hay muchos documentos donde han condenado el capitalismo salvaje, ¿no? Y el comunismo, que saben qué, yo lo veo como que en el extremo del capitalismo, no los veo como opuestos, como lo ve Hegel, sino los veo que el extremo del capitalismo es el comunismo, porque acaba siendo más pobres a muchos y más ricos a más pocos que lo que hacía el capitalismo. O sea, el comunismo es como un capitalismo radicalizado, ¿no? es una consecuencia lógica de y llevada al extremo, de un capitalismo llevado al extremo. Y por eso este es el que se va posicionando más, a través de la filosofía y la teología de la liberación, más que el capitalismo acaba siendo más pernicioso el comunismo, porque es este capitalismo más radicalizado, ¿no? Entonces, creo que ahora sí estamos llegando al fin, ¿verdad? del tiempo, pues ya me comí el tiempo de todos los demás. No, no, estamos bien. Todavía, si usted gusta ir cerrando, lo puede hacer con mucho gusto, encantado. Bueno, entonces, para que no nos quedemos con dudas, aunque sea de esta partecita, ¿no? Que es como una pequeña parte del tema, porque esto es, como les digo, podemos seguir hasta la parucía, hay mucho que decir sobre el tema. Bueno, pues creo que hoy aprendimos que el proceso de secularización es el proceso de conversión de la iglesia al mundo, pero al mundo entendido como lo opuesto al cielo, no al mundo entendido como una creación de Dios, que es algo bueno, ¿sí? Y que el constructivismo o las teorías de la construcción, que es un movimiento filosófico, sociológico, psicológico, pedagógico, etcétera, a través de, sobre todo, de la pedagogía constructivista, de las nuevas tecnologías y de recursos muy vanguardistas, pues han ido promoviendo este proceso de secularización, en el que el protagonista acaba siendo el comunismo. Esto también nos lleva a pensar que cómo la iglesia se ha ido convirtiendo, ¿no? A través de esta teología de la liberación al mundo, pero también cómo se ha ido posicionando la izquierda, porque a veces nos preguntamos, ¿pero por qué en tantos países, por ejemplo, en Europa, o ahora América Latina, ¿no? Que es un azote de conversión a sistemas comunistas, bueno, pues todo es parte de lo mismo, porque tenemos un sistema educativo que inconscientemente, porque yo no digo que haya mala voluntad en muchas de las personas que están promoviendo esto como si fuera la panacea, como si esta educación, pero ponen en bandeja de plata el comunismo, y claro, si así vamos formando a nuestros niños y a nuestras generaciones, pues yo que llevo 30 años dando clases a alumnos de universidad, pues he visto cómo llegan cada vez más deformados, ¿no? A mí me dan mucha pena muchos, porque muchos de ellos, no todos, pero muchos dependiendo de sus familias también, porque la educación principalmente se da en la familia, y la escuela solo es una ayuda, pero cuando se recarga demasiado en la escuela, y si toda la educación es constructivista, pues ya vienen con ideas completamente distorsionadas, ya tienen una realidad en la que ven como bueno, cosas que son verdaderamente aberrantes, inadmisibles, y en cambio tienen una incapacidad terrible para aceptar una verdad objetiva a Dios, un orden establecido, el respeto a la autoridad, porque aquí realmente si no hay verdad, si la inteligencia no escapa, si cada uno va a construir la suya, pues no hay autoridad, tampoco hay profesor, hay facilitador, ¿no? Y el profesor es nada más como alguien que anima, ¿no? Y que busca confrontarlos, como en la lucha de clases, con cuestionamientos y todo, para que al final ellos, ellos logren construir su verdad. Por eso es irrelevante que reprueben, o que pasen, ¿no? Porque todos van a pasar, porque finalmente su verdad es la que vale. Entonces, fíjense nada más qué problema tenemos con este sistema, que ya está tan arraigado, y bueno, pues que se empezó a promover dentro de las escuelas, a partir de pensadores como Jan Piaget, del cual podemos hablar muchísimo. En otra ocasión, Grassersfeld, otro pensador, y luego también podríamos hablar de las consecuencias en la iglesia de esto, ¿no? Porque después vienen teologías como la de Rahner, ¿no? De teólogos católicos, y otros protestantes como Bultman, que fueron muy famosos, y con los que muchos católicos, que se formaron como sacerdotes, después como obispos, pues tomaron calaces en las escuelas de protestantes, y ¿qué fue lo que pasó? Pues que se convirtieron a estas ideas, se confundieron con estas ideas, que acaban, fíjense, acaban ellos diciendo que hay que desmitificar el Evangelio, y que todas las verdades de fe, ¿no? Como la virginidad de la Santísima Virgen María, como todas estas verdades fundamentales de la fe católica, pues acaban por ser mitos que hay que desmitificar, aplicándoles el método además fenomenológico existencialista, para una vez desmitificados, pues llegar, ¿no? A, no dicen que no hayan sido objetivos, ¿no? Por ejemplo, la encarnación, todos los dogmas de fe, pero que no es como lo creemos, ¿no? Que eran productos de la imaginación de los apóstoles, por ejemplo, que después ellos plasmaron como si fuera algo objetivo, ¿no? Confrontar el Cristo histórico con el de la fe, toda clase de herejías, hasta llegar, como lo hemos visto, a la apostasía, que es la negación de todas las verdades de fe. En eso es a donde se desemboca, y podríamos, pues también ver, ¿verdad? En otra ocasión, uno por uno, todas estas consecuencias, o sea, podríamos dividir en estas partes para ir desdoblando, y ir viendo cómo, o sea, pero ahorita, pues más o menos, yo les planteé en este poquito tiempo, ¿no? Espero que no haya sido muy pesado, muy abrofido para todos ustedes, este, pues, es la forma como lo he expuesto, pero, bueno, pues, es algo complejo, importante que todos los cristianos debemos saber, y con lo contra, bueno, conforme a lo que nos tenemos que formar para combatirlo, también, porque tenemos la obligación de combatir esto, de alguna manera. doctor, doctor, ha sido una exposición breve, muy sustanciosa, qué importante es que, como católicos, en efecto, tengamos una claridad acerca de este proceso, devastador es la palabra que se me ocurre, de la secularización, en la vida del ser humano, y con un profundo impacto en diferentes esferas, terrible que esto se dé, pues, en el campo, en el ámbito educativo, ¿verdad? Y que, pues, de allí surjan generaciones, que, pues, sin comprender el realismo, de lo cual también sería interesante, en otra oportunidad, hablar, que es una postura apegada a la verdad, sería importante profundizar, pero yo me quedo, de verdad, también maravillado con todo su saber, con esto que nos ha dejado como inquietud, y, pues, por supuesto, con el interés de seguir profundizando, y, como dijo, ir desglosando, y analizando cada una de estas diferentes, diferentes filosofías, o hasta posturas de pensamiento, y que tienen también impacto en otras disciplinas, como la psicología, o la antropología, y otras, ¿verdad? Así es. ¿Qué grave, yo sacaría en conclusión, qué grave es sacar a Dios, de la mente y del corazón humano, ¿verdad? Así es, gravísimo, y eso es lo que se llama, el proceso de secularización, que ahora hemos aprendido en este, en esta sesión, ¿no? Algunos quizás ya lo sabían, pero lo hemos profundizado un poquito, ¿no? Suficientemente, y cómo, ¿verdad? Todo va abonando, cómo todo va siendo, o ha sido orquestado, para lograr esto, ¿no? Este, este proceso de secularización, que uno a veces no lo piensa, ¿no? Porque piensa que por un lado va el comunismo, los sistemas políticos, la iglesia, pero todo, todo en esto se ha ido confluyendo, o ha ido orquestando, para abonar al mismo objetivo, ¿no? Descristianizar el mundo, negar todos los documentos de fe, y destruir la conformación institucional y jerárquica de la iglesia. Ya no es la iglesia como institución, lo que se busca, ¿sí? Sino, incluso el sacerdocio, bueno, del sacerdocio podríamos hablar mucho, ¿no? Donde, de la oración, una oración donde ya no hay contemplación, sino que más bien se convierte en una oración colectiva por encima, la praxis por encima de la teoría, la pastoral, sin filosofía y teología. Bueno, ese tema es enorme, todas las consecuencias terriblemente graves, que esto trae, ¿no? Que esta visión marxista aplicada, entonces, hay la pastoral y la pastoral, la filosofía y la teología arrumbada o deformada en los seminarios, y los sacerdotes y los obispos se convierten en activistas, activistas, digamos, a la manera de cualquier otra, totalmente desautorizados, en donde no hay jerarquía de más, porque la iglesia se ve como un patriarcado opresor, ¿no? o sus ideas opresoras, y entonces al cual hay que, pues, eliminar, ¿no? Hay que superar. Pero bueno, todas esas consecuencias gravísimas de esto, pues, es muy, 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 habría que ir viendo una por una, ¿no? Porque cómo se va descristianizando absolutamente todo, y cómo, pues, la misma oración, la santidad, el martirio, todo absolutamente, todo se ve bajo una perspectiva colectivista, que distorsiona todo, y en donde, pues, ya, lo que viene, Cristo no es a liberar del pecado, sino de las estructuras opresoras, del imperialismo de burgués, y lo que viene a imponer es una sociedad sin clases, ¿no? a la manera marxista, con una iglesia democrática, transversal, y que no tiene ninguna estructura ni patriarcal ni jerárquica, porque lo patriarcal, lo jerárquico, se considera como opresor, ¿sí? Como que son opresores. Entonces nos viene a liberar de esa visión, pues, ¿qué nos viene a liberar? Pues, de lo que Cristo nos enseñó, ¿para convertirnos a qué? Pues, a lo que el demonio ha querido, que aceptáramos como verdad. En el fondo está esta perspectiva hegeliana, materialista, biologicista, en donde la ética, la moral, depende de sus puestos económicos, sociales, biológicos, históricos, y deja de existir ya la ley natural, ¿sí? Hemos visto incluso cómo se cuestionan asuntos de la ley natural, y, y de, y bueno, pues, se han puesto en duda, ¿no? Cuestiones que no podrían ser, y no fuera de la iglesia, sino dentro de la, de la misma iglesia, se han puesto, se han traído a discusión, temas que son, eh, verdaderamente incuestionales, que no tendrían por qué ser puestos a discusión, bajo ninguna perspectiva, bajo ninguna, ¿sí? Entonces, bueno, pues, eh, la función de los obispos, la función de los sacerdotes, todo entra en crisis, y luego, además, quiere resolverse toda esta crisis, pues, con los sistemas que tenemos, ¿no? Con la psicología freudiana, entonces, el celibato apostólico, ya, ya no, entonces, el sacerdocio de las mujeres, para acabar con la iglesia opresora, y, bueno, todos estos temas que ahora, que ahora vemos, y que realmente, pues, no tienen nada que ver ya, porque son exactamente lo opuesto, a lo que Cristo nos ha enseñado. ¡Wow! O sea, parece un proceso, diabólicamente inteligente, ¿no? ¡Para! ¡Para! ¡Qué cosa! Bueno, pues, amigos, bueno, quiero compartir con ustedes, antes de, de concluir, en pantalla, muestro, las redes sociales, del director, Manuel Ocampo Ponce, ahí lo tienen, en Twitter, como, filos, 1403, en Instagram, perdón, en LinkedIn, como, Manuel Ocampo Ponce, tiene su canal en YouTube, con el mismo nombre, y un blog, manuelocampoponce.blogspot.com, y, pues, yo estoy seguro que allí, como yo lo sigo en Twitter, pues, van a encontrar más acerca de las reflexiones en torno a estos temas, y que son siempre actuales, y no es algo teórico, algo allá en la nebulosa o ambiguo, es perfectamente aterrizable, y que parte precisamente de la realidad. de manera que, pues, yo, también me siento muy, muy complacido, muy, pues, muy, muy contento, doctor, de tenerle esta noche aquí, hay comentarios de parte del público, hasta usted, felicitándole por esta breve exposición, y, pues, interesados, evidentemente, de que pueda seguirnos, compartiendo mucho de su saber, gracias a, a esta, pues, esta gracia que, que ha tenido durante muchos años en la docencia, en la investigación, y, pues, en este campo tan maravilloso también de la filosofía, y, y, y de las letras, y de las humanidades, evidentemente, así que, pues, lo comprometemos para que nos siga enseñando más acerca de este y muchos otros temas que giran en torno a lo que hoy nos ha compartido. Muchas gracias, al contrario, y con mucho gusto, pues, acepto la invitación para alguna otra ocasión. Muchísimas gracias. No, hombre, al contrario, gracias, ya tendremos oportunidad de platicar más, pues, con el doctor Manuel Ocampo, y, por qué no, a lo mejor y hasta organizar algún seminario, conferencia, ya veremos, ¿verdad? Por lo pronto, de verdad, muchísimas gracias nuevamente, doctor, por, por su disposición, su tiempo, y lo que nos ha enseñado en esta noche aquí en Cisnes Radio, Cisnes Televisión. Que el Señor le bendiga y que el Espíritu Santo le siga iluminando para seguir abriendo muchos ojos, quitando vendas, disipar el error y acercarnos más a la verdad que es Jesucristo, camino, verdad y vida. Igualmente, bendiciones para todos. Muchísimas gracias. Gracias a usted. Muy buenas noches. ¡Guau! ¿Qué les pareció, amigos? No, 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 bueno. no,